El Sigtur es una red del sur global que nace en la década del 90 durante una huelga de los trabajadores de Sudáfrica organizados en COSATU y para aplicar la solidaridad internacional los trabajadores portuarios de Australia hacen un boicot a los productos sudafricanos y la huelga esa se gana. Entonces empiezan a encontrarse una vez por año el sindicalismo sudafricano y el sindicalismo australiano y ahí empieza a comprenderse que estábamos en un esquema nuevo en el mundo, un esquema global después de la caída del muro de Berlín y que se necesita tener más vínculos entre organizaciones sindicales. Hoy estamos en una etapa de una alta concentración de la riqueza en pocas manos a nivel planetario y nosotros uno de los puntos que vamos a poner en este congreso es si otro trabajo es posible con esta concentración de riqueza. Nosotros decimos que no es posible otro trabajo si no perforamos y si no modificamos esa distribución de riqueza porque ya se habla de trabajo esclavo, se habla de trabajo ultra precarizado. Latinoamérica tiene el 50% de la clase trabajadora en flexibilización laboral y en precarización laboral, o sea ese es el tema más fuerte de esta región. El SICTUR en ese sentido es una voz muy interesante y en esta coyuntura y en esta región de Sudamérica porque estar haciendo el congreso de SICTUR en la Argentina nos pone y nos ordena la agenda para todo el año porque en noviembre van a estar reunidos 20 jefes de Estado que orientan la financiarización de la economía, orientan el tema de meterle miedo a los trabajadores de que se van a venir los robots por todos lados y van a dejar a todo el mundo sin trabajo, orientan el tema de evitar los entes reguladores, o sea achicar la presencia sindical y achicar la presencia estatal para que sea tierra de nadie. Entonces tenemos debates muy interesantes pero fundamentalmente la necesidad de construir teoría política que no alcanza con decir las reivindicaciones sino que lo que necesitamos es orientar a la clase trabajadora mundial de que hay un camino.